Música De cara a estos cuatro años la Diputación Provincial debe de seguir manteniendo el apoyo a todos los pueblos de la provincia, pero sobre todo a los pueblos menores de 20.000 habitantes. Y haría más hincapié, ya no menores de 20.000, sino incluso los de 10.000 habitantes. Los municipios pequeños como el mío, el de las Navas de la Concesión, tenemos un reto muy importante estos próximos cuatro años, que es cómo parar la despoblación. Y ahí la Diputación y otras administraciones, pero sobre todo la Diputación tiene mucho que decir. Música